Gracias, ahí estábamos entonces con nuestro director Fernando Lombrador, lo saludamos. Mira usted, el vocalista de Los Salmones, ¿lo conocía? Los Salmones, Salmón... Salmón de agua dulce. A ver si es mezclada con algo. ¿Sabía a quién se parece? A Valdivíez. Ah, por la gafa. En lugares cerrados con gafas. Ah, no, que yo soy segatón, aunque Valdivíez es segatón para otras cosas. ¿Tiene aumento? Sí, claro que tiene aumento. Ah, con razón. Si no, no me veo ahí, ¿cómo estoy saliendo? Ah, premio Mr. Magú. Bueno, se vieron un evento esta noche, ¿no? Muy importante para la familia orientista. Hemos venido justamente a eso, a invitarlos a todos los orientistas y a los que les gusta el rock también, ¿por qué no? No es un evento solamente de orientistas, está abierto a todo público. Queremos decirles que a partir de las 8 de la noche vamos a estar con las puertas abiertas ya en Clapton Club. Este es un boliche que está en la Valdivían, entre La Paz y Chukisaca. A las 9 empieza la primera banda, son 7 bandas, así que va a estar buenísimo. Entre las bandas que podemos mencionar que van a estar dando su apoyo al club, porque además hay que remarcarlo, esto es para apoyar a la sala de trofeos del club, que es un lugar que no está en las condiciones que la historia de Oriente merece, entonces todo lo recaudado por el concepto de entrada lo estamos... ¿Van a ser un museo? No sé si un museo, pero ahí mismo donde está la sede de Oriente, el que conoce San Antonio sabe que hay la sala de prensa, y ahí mismo están los trofeos, pero están... Están hasta con polvo algunos, ¿no? Están ahí puestos nomás, ¿no? Lo que queremos es darle su lugar. Exactamente, y también, obviamente, darle mantenimiento, que hace mucho no se le da a los trofeos, que de alguna manera es importantísimo para un club que está cumpliendo 60 años, exponer lo que ha conseguido a lo largo de su vida, ¿no? ¿A qué hora empieza el evento? A las 8 de la noche está la invitación, a las 9 empieza la primera banda, si quiere ganar asiento, por favor llegue temprano a las 8 de la noche, y van a estar tocando bandas que todo el mundo conoce acá, bandas de rock orientistas, todos, digamos, por eso están apoyando, de manera gratuita, por supuesto. Track, que están aquí en Imágenes, que es la banda más importante, seguramente, de rock de Bolivia. Está Billy Castillo, Carlos Valdivia y Raza, que vendrían a ser como la generación de los mayorcitos que están tocando, que son hijos del heavy metal, del rock ochentero. De ahí venimos nosotros, los Salmones Rock, que también somos todo brindita, menos el baterista, así que hemos conseguido, el baterista es de Blumen, hemos conseguido un suplente para que toque ahora, y bueno... ¿Está entrando un suplente? Un suplente, ahora está entrando el baterista. Sería muy importante que vaya al baterista original. No, el baterista de Blumen, no le gusta estar metro orientista, solamente con la banda. ¿Tiene alguna banda? ¿Puede ir? Puede, claro. La banda elástica. La banda elástica. La detención. Pipoca Polémica, Breaking Funk, y María René Lievana, que es la humorista famosa que hace Stephanie Brilli, también va a estar cantando, ella también canta. ¿Va a cantar? Sí, va a cantar con el grupo Verde y Blanco. Así que son siete bandas que todos los fines de semana tocan en boliche, y tienen sus seguidores, y tienen su super show. Cada uno está preparando un tema para Oriente, versionado o producido por ellos mismos. Así que los invitamos a todos, al que no sea orientista y le guste el rock, y que no le importe que esté rodeado de orientistas, sino de Vivo Oriente, también están invitados. ¿Va el orden de la entrada? El 60 boliviano, 60 boliviano es el valor de la entrada. ¿Se van a vender ahí en el lugar o ya la gente pudiera comprarla ahora? Hubo preventa, hubo preventa con Poledas, ya todo se acabó lo que es preventa, así que vamos a vender ahora en taquilla. A 60 bolivianos a partir de las 7 de la noche se va a vender la entrada, a las 8 se abren puertas. Y bueno, repito que todo lo que se está recaudando, en coordinación con el club, con la dirigencia, es para refaccionar el tema del showroom de trofeo. ¿Cuánto va cada banda, más o menos? Son cinco temas por cada banda, hacen un tema para Oriente y cuatro temas de rock cualquiera. Fíjese, qué importante, ¿no? Obviamente, ya aproximadamente, ¿cuántas personas han comprado su entrada y cuántos entran en el lugar? Exactamente, el lugar es un lugar pequeño, por lo que le decimos que llegue temprano. Son 250 personas que entran en el lugar. Es un show exclusivo, por lo que le decimos. Es un show exclusivo, exactamente. Les tiene que quedar chicos el lugar. Exactamente, entonces esperamos a todo el mundo que se dé cita, estamos preparando algo muy bonito. La dirigencia también dice que va a aportar, va a poner poleras para rifar, van a ver jugadores, gente reconocida, hinchas de Oriente, así que va a estar bonito, va a estar bonito. Acá hay un chico que tiene muchas camisetas de Oriente, que colecciona camisetas, ¿no? No, pero no me da las ni una, pues. Debería donarlas al museo, ¿no? Si hacen un museo, debería donarlas. Ya lo estamos ablandando para eso. Las exhibas, ¿no? Si son tan bonitas esas camisetas, entonces hay que exhibirlas, ¿no? Exactamente, yo creo que hay que ir por ese lado. Es de esperar que a los jugadores que vayan esta noche después, otra gente del periodismo deportivo cruceño no digan, lo vimos a la noche, a la una o dos de la madrugada. Y claro, no. Claro, van a estar los dirigentes, van a estar los jugadores. Es la fiesta, la fiesta del viernes. Se trata además que estamos a una semana de los 60 años, el 5 de noviembre. ¿Es la antesala? Es la antesala. ¿Se viene más sorpresa? Está la del 5 de noviembre, que aparte de lo que está preparando la hinchada de Oriente, que es una serenata al 4, el 5 va a haber algo que no estoy muy enterado, y después el 8 va a haber la carrera pedestre, que seguramente van a estar promocionados también los de marketing del club. Así que es una semana o un mes para nosotros los hinchas orientistas, muy importante, 60 años, no se cumplen todos los años, y mejor si es después en primera división, ¿no? Claro, qué importante son las bodas de diamante. Exactamente. 60 años. ¿Qué hablamos la semana pasada? Que los clubes, ¿qué tienen que hacer? Campaña, gestión. Gestión. Acá está, acá está. Oriente lo está haciendo. Claro. Oriente lo está haciendo, gestionando esto, gestionando lo otro, lo demás, y por cuánto y tanto, y bueno, poquito a poquito todo suma. Es así. Todo suma. Un granito de arena, si la vas sumando, hace una montaña. Y que hace que este evento, entre hoy, hoy por lo previo, y mañana por lo posterior, mucha gente de Santa Cruz hable de Oriente. Claro. El próximo evento que va a haber una... Carrera pedestre. Una marata. La serenata primero, el 4. Bueno, otro dos días más que van a hablar. Entonces, eso es cuestión. Es una llamada de atención para todos los hinchas, nosotros inclusive, o sea, los socios, los músicos, todo el mundo puede hacer algo por su club. Si uno realmente cree que le importa el escudo, crecer una institución, no solamente para quejarse en el estadio o para quejarse en la computadora, sino que hay que hacer algo, por más mínimo que sea, hay que hacer algo. Todo suma. Y eso es lo que estamos tratando de dar el ejemplo, ¿no? Todo suma. Bueno, hablando de Oriente, veamos el informe del equipo Verdolaga, que este fin de semana juega frente a Nacional Potosí. Sí, lastimosamente otra salida donde no podemos sacar puntos, duele mucho, ¿no? Porque, a diferencia de donde sacan los equipos a la altura, es donde ellos van a cualquier lado y, bueno, sacan puntos afuera y, lastimosamente, nosotros los de Santa Cruz estamos perdiendo muchos puntos afuera y eso es lo que nuevamente nos vale el campeonato de año tras año. Desde aquel 2012 que no saben qué es ganar frente a Bolívar en La Paz, a su arribo ayer por la mañana, en su mayoría, cabizbajos, entrenaron para relajar el cuerpo por el trajín. Sí, aparte de definición, en temas individuales, ¿no? Jugos muy inocentes donde siempre, de visitante, no pasa si no te errores tan sencillos, y, bueno, lastimosamente estamos cometiendo y estamos pagando con los partidos. Marvin, el caparato prácticamente, ¿cómo lo ven ustedes? Son 10 puntos la diferencia, un panorama muy difícil para ustedes, ¿no? Complicado, ¿no? Complicado, difícil, como lo dice, pero, obviamente, hay que luchar, ¿no? Si es que nos estamos pervencidos ahora, creo que, de ganas, estaríamos aquí para luchar las siguientes fechas. Vamos a luchar, tenemos rivales directos en casa, voy a tratar de ganar y achicar diferencia. Ya hoy, en horario matinal, nuevamente entrando en calor, planificando lo que será la visita Nacional Potosí, el sábado, desde las 17 y 15. Sí, complicado, ¿no? Complicado, sabemos que Nacional es un equipo que juega muy bien de local y, bueno, trataremos de, si es que no se nos ha dado ahora en La Paz, que se nos dé ahí en Potosí. Por ahora, sube a los titulares y se espera realizar unos análisis de imagen al portero argentino Marco Arguello, quien terminaría jugando el anterior duelo con una alucinación en el dedo meñique de la mano izquierda. Ante esta situación, está en alerta Billy Vizcarra, que podría ser tomado en cuenta. Golden Market, empresa publicitaria, impresiones de artículos promocionales, confecciones textiles, alquiler de vallas, fabricación de letreros, impresión de banners, material de imprenta, armado del TAM para la Fexpo Cruz, tu imagen, tu marca, full color, en alta calidad. Golden Market te lo proporciona. También tenemos servicios de organización de eventos, alquiler de sillas, mesas, toldos, todo para todo tipo de eventos, mobiliario, decoración en tela. Visítanos en Avenida Alemania, calle Teniente Cueto, número 3145. Bien, ahí está el informe, entonces, de Oriente Petrolero. Este fin de semana no juega mitad de semana a Oriente, lo postergaron el partido frente a San José, así que este fin de semana juega frente a Nacional Potosí en la Villa Imperial. Y esta noche, resaltamos y volvemos a invitar ya para despedirlo aquí a nuestro amigo Miguel Cabruja. A partir de las 8, 9, la primera banda empieza a tocar en Clapton. A partir de las 8 de la noche los esperamos, entonces Clapton está en el centro, en la calle Vallivian, entre La Paz y Chukisaca, frente a uno de los edificios que tiene Cotas en el centro. La entrada son 60 bolivianos que va a ir en beneficio de la sala de trofeo de Oriente. Y bueno, Trac, Los Salmones, Raza, Billy Castillo, Pipoca Polémica, Breaking Funk, Verde y Blanco, show, van a estar los humoristas, van a estar los jugadores, los exjugadores, así que va a ser una fiesta íntegra para de una vez dar inicio a los festejos por los 60 años del club, ¿no? Muy bien, y la próxima semana lo esperamos para la serenata y después para lo que sea. Listo, buenísimo. Listo, que esté bien. ¿Hacemos cambio de polera? Ya. Vamos a la pausa, ya volvemos con la parte final.